Bueno, el año pasado fue un año muy complicado y difícil. Partimos de unas carreras iniciales en Qatar que hemos mejorado. Todo, todos los adelantos que el Grupo Quirón hace en cuanto a este campo, enseguida yo lo acoplo rápidamente al Mundial, a nuestro pequeño hospital del Mundial. La prevención es mucho más rápida actualmente, los test que hacemos son mucho más rápidos actualmente y la detección, posible detección, es mucho más rápida. Aunque insisto, seguimos siendo muy rígidos en cuanto a nosotros, seguimos en nuestra burbuja. Aparte de actualizar todo el aparataje que tenemos, hemos incorporado un sistema de laboratorio en el que detectamos en un minuto toda la parte bioquímica que nos interesa. Hemos creado necesario incorporar una figura muy importante, una figura importante como es el neuroradiólogo. La doctora Vangueró, que es por la parte del equipo radiológico del Hospital Universitario de Sheus, del Grupo Quirón Salud, ya se ha incorporado este año con nosotros. Nosotros le podemos enviar todo tipo de imágenes hechas en cualquier parte del mundo, tanto de cerebro como de cula vertebral, y en menos de cinco minutos tenemos un diagnóstico certero. Nos permite saber primero qué condiciones está el piloto, qué lesión de tipo cerebral tiene y qué tratamiento podemos empezar a prever que vamos a aplicar. Los médicos los hicimos antes de iniciar el Mundial, fueron francamente buenos. Añadimos toda la parte clínica de detección del COVID y han ido, pues bueno, tanto MotoGP, Moto3 como Moto2 han sido francamente excelentes. Continuemos haciendo test aleatorios. No bajaremos la guardia en este aspecto, pero sí que es verdad que parece ser que ya vemos la luz en el horizonte y la cierta normalidad que yo creo que hemos de entrar y hemos de asumir y estaremos preparados para combatirla porque siempre habrá algún que otro caso.